Constantemente me están preguntando, ¿y cuándo regresa Mario a la televisión? Uff, o sea, han pasado muchos años. Yo fui vetado de Telemundo hace 10 años porque desafortunada la violencia es algo que los actores padecemos de los sets de grabación. A mí me despidieron. Mario Cimarro sin duda alguna se ha convertido en un galán cubano, que ha participado en múltiples producciones, como Gata Salvaje, Mar de Amor, Pasión de Gavilanes y muchas más. Tristemente él se ha alejado un poco de la pantalla, pero esto debido a una muy buena razón. Mario Antonio Cimarro Paz nació en La Habana, Cuba, el 1 de junio de 1971, conocido por su actuación en telenovelas como Gata Salvaje, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo. Sus padres son Antonio Luis Cimarro y María Caridad Paz. Mario Antonio tiene una hermana llamada María Antonia. En el 94, él reunió todos sus ahorros y logró emigrar a México para convertirse en actor. Él estudió actuación y arte dramático. Se integró en Televisa actuando en Gente Bien, dirigida por Francisco Franco y producida por Lucy Orozco. Y después participó en La Usurpadora, dirigida por Beatriz Sheridan y producida por Salvador Mejía. En el 98, protagonizó en Florida la telenovela Mujer de mi Vida, al lado de la actriz venezolana Natalia Strangard. Unos meses después, pudo actuar en la telenovela La Casa en la Playa. En el 2000, viajó a Argentina para protagonizar al lado de Diego Ramos la telenovela Amor Latino. En el 2001, actuó en la telenovela Más que Amor, Frenesí, en Venezuela. En 2002, volvió a Miami para protagonizar Gata Salvaje, una telenovela que le brindó éxito internacional, donde interpretó al galán Luis Mario. Un año después, se integró en Telemundo y viajó a Colombia para protagonizar entre el 2003 y 2004, Pasión de Gavilanes. En esta telenovela, él le dio vida a Juan Reyes. Entre el 2005 y 2006, protagonizó El Cuerpo del Deseo con Lorena Rojas, telenovela en la que interpretó a dos personajes. Después de esto, Mario tuvo varios proyectos, casi cada año, como Mar de Amor, Los Herederos del Monte, Vuelve Temprano, Baila Conmigo, Paraguay. Y no fue hasta el 2021-2022, que él estuvo 18 años después, en Pasión de Gavilanes II. En el 98, cuando conoció a Natalia en la telenovela La Mujer de Mi Vida, los dos se enamoraron, se casaron en el 99 y se divorciaron en 2006. Hubo un tiempo que el actor estuvo completamente alejado de la pantalla, ya que al parecer estaba pasando por una situación muy difícil en su salud. A través de una entrevista incluso comentó que estuvo en terapia intensiva, y que gracias a esto, surgió como una nueva versión de él. Según se dice, tanto Mario como su equipo decidieron mantener esta noticia de manera muy privada. Pero lo que sí se hizo, tendencia, fue que en 2019 Mario Cimarro señaló a Telemundo de maquinar una cadena de desprestigio en su contra, la misma que desencadenó en un largo veto de las televisoras latinoamericanas. La razón de esta reacción por parte de la televisora, según el actor, fue porque él denunció una serie de malditos y abusos en contra de los actores de la cadena. Afortunadamente, la vida de Mario tuvo un cambio positivo. Él ha estado muy tranquilo con su hija Brianna, y aún se mantiene activo de vez en cuando en redes sociales. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.